¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este espacio en el que repasamos las noticias más importantes que nos dejan los últimos siete días, tanto en las comarcas del Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Hoy comenzaremos hablándoles de la Nacional 232 y es que esta semana se ha cobrado la vida de un alcañizano a la altura de Quinto de Ebro, por lo que el Bajo Aragón reivindica que se realice ya ese desdoblamiento tan necesario. También les hablaremos de Fitur, la Feria Internacional del Turismo y es que el Bajo Aragón tiene un papel destacado en esta feria con la presentación de las rutas moteras y terminaremos hablándoles de obras, las que necesitará la colegiata de Caspe para frenar sus humedades y las que van a comenzar en la Torre Gótica de Alcañiz. Pero antes de comenzar les dejamos con una recomendación de Yolanda Tello. Atención chicas, lo que acabo de descubrir en Sporwell, unas mallas de vientre plano. Tienen una trincha con doble tejido compresor y la gran novedad, mallas anticelulíticas con cristales bioactivos que aprovechan el calor de tu cuerpo y activan el metabolismo. Elige tu largo favorito, pirata, corsario, legging o malla recta. Gracias Yolanda, tendremos muy en cuenta esas recomendaciones. Pues comenzamos ahora sí este repaso a las noticias que nos deja la actualidad de esta semana y comenzamos hablándoles de la Nacional 232 porque esta semana perdía la vida un alcañizano a la altura de Quinto de Ebro. Por este motivo el territorio reclama más unión para luchar por el desdoblamiento de esta carretera y unir fuerzas para que esta petición sea realmente escuchada desde Madrid. El fallecido de 48 años moría en un accidente de tráfico en el que además de su vehículo se vio implicado un camión cuyo conductor resultó ileso. Los hechos ocurrían en el kilómetro 201, uno de los puntos negros de la vía, cuando el coche del fallecido invadía el carril contrario por motivos que se desconocen. Fue el último siniestro que ha registrado la carretera, además del vuelco de un camión el jueves también en el término municipal de Quinto. Los alcaldes por los que discurre la carretera lamentan que no se puede poner en riesgo la vida de las personas porque Madrid se haya olvidado del proyecto. A dado igual el color político, todos la han dejado de lado sin que se haya adquirido un compromiso firme de rehabilitación. Ya el año pasado los alcaldes bajoaragoneses y varios representantes de la comunidad valenciana suscribían un convenio para impulsar un acuerdo conjunto y hacer presión en Madrid. A pesar de ello, tras la firma, nada se ha vuelto a saber acerca de los planes más inmediatos de ambos gobiernos. Además, del año pasado, el último de los accidentes de la vía se produjo el pasado 25 de diciembre en la Nacional 232 a la altura del Burgo de Ebro. Del 20 al 24 de enero, Madrid acoge la Feria Internacional de Turismo. Fitur es el mayor evento que se celebra en España, en este sector, y en él el Bajo Aragón tuvo un papel destacado. El stand de Aragón acogió la presentación de las rutas moteras. Son la seña de identidad de un territorio inmerso en el desarrollo de un plan de dinamización turística. Aunque ya están en marcha desde hace tiempo, faltaba la presentación internacional, una apuesta de largo que llegó en Fitur a lo grande. Allí periodistas especializados se arroparon el acto contando su experiencia cuando la recorrieron buscando lo que todo motero busca. Aficionados que buscan carreteras con muchas curvas, que buscan gente noble, que buscan sentirse acogidos como en sus propias casas, que buscan turismo rural, que buscan naturaleza. Pues bueno, todo eso el Bajo Aragón lo puede ofrecer. La Asociación de Turismo del Bajo Aragón también presentó los nuevos paquetes y se avanzó en el producto de Club del Motor. Se incluirán establecimientos que se diferencien por pequeños detalles que hay que perfilar, pero por ejemplo, buen lugar de aparcamiento, guardacascos o menús especiales. Un establecimiento tiene en su restaurante, en su hotel, un espacio reservado para poder dejar los cascos y que estén bien guardados, sin peligro de que puedan quitárselos ni que puedan estropearse. Pues bueno, eso va a ser algo a valorar. Todas las comarcas están representadas en Fitur, en el stand de Aragón. Es la gran cita para establecer contactos con agencias especializadas y turoperadores. Alcañi rehabilitará este año la Torre Gótica. Las obras, que cuentan con un presupuesto de un millón de euros, serán financiadas en su totalidad por el Ministerio de Fomento. El Gobierno Central ya tiene el proyecto y deberá sacarlo a licitación en las próximas semanas. La rehabilitación se llevará a cabo respetando la estructura actual, afectada por los excrementos de paloma, la humedad y las sales. Los trabajos consistirán en la consolidación, reparación y limpieza de la torre, especialmente las cornisas, elementos ornamentales y las zonas con humedad. En este momento básicamente lo que se ha hecho es eliminar la gran carga de palomina que había, que sacamos del orden de 5.000 kilos. Se han hecho trabajos de estudio de geotecnia, de arqueología y de catas y análisis mecánicos previos que eran preceptivos para lo que era el desarrollo posterior del proyecto y finalmente de la obra. La mejora de la torre también permitirá avanzar en el conocimiento de su origen. Durante los trabajos de rehabilitación también se llevarán a cabo estudios para resolver algunas incógnitas sin desvelar. La principal, conocer quién promovió la construcción de la torre y la antigua iglesia, sustituida después por el actual templo barroco. Una obra, una inversión que se consiguió durante la pasada legislatura en vistas de que era un proyecto muy importante para la ciudad de Alcañiz. Es una de las torres góticas más importantes de la antigua corona de Aragón y por lo tanto entendíamos que había que hacer una recuperación de este monumento tan emblemático de la ciudad. Una vez terminen las obras, que se prolongarán durante 24 meses, el objetivo del ayuntamiento es abrir la torre al público y crear un museo dedicado a la Semana Santa de Alcañiz. Y obras también las que necesitará la colegiata de Santa María la Mayor de Caspe para frenar el avance de las humedades. El templo viene arrastrando este problema desde hace más de tres años. A mediados del mes de diciembre se hizo público el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, en el se confirma que las filtraciones son el gran problema que padece este edificio y para ello los expertos surgen a realizar diferentes obras con un alto coste económico que aún está por determinar. El párroco de Caspe, Samuel Sanmiguel, alenta a las administraciones a tomar decisiones rápidas para frenar las filtraciones que alcanzan ya toda la cara norte del edificio. Bueno, es que vamos de estudio en estudio sin resultado ninguno, porque claro, la humedad sigue y cada día más, si no hacemos nada al respecto. Nos lamentamos siempre de estas situaciones, pero hay que ver el suelo, hay que ver las paredes, que lo tenemos todo con agua. Últimamente parece que estuviera un poco seco, pero es verdad, como decíamos antes, no ha llovido en estos tiempos, pero es verdad que la humedad se ve, hay agua por todos lados y no sé qué vamos a hacer. En cuanto a soluciones planteadas para frenar las humedades, el informe indica la necesidad de realizar una cámara perimetral alrededor de la colegiata, así como mejorar la ventilación del templo. También se habla de la adecuación del patio de armas, uno de los focos de este problema. Es verdad que estos ingenieros hablan de muchos males, precisamente porque como esta iglesia, después de que las guerras y todo, pues estuvo muy afectada y tiene heridas por todos lados, pues le ha hecho mucho mal todo esto, pero aún así, pues el agua hace mal. Yo sigo insistiendo que aunque haya mucho mal en toda la iglesia, por detrás donde está el patio de armas, que nos queda justo detrás donde está el retablo, es que ahí se nos inunda. Y yo sigo insistiendo que si se pudiera hacer un drenaje ahí a tiempo, yo creo que se aliviaría mucho. Las humedades en el edificio emblema de la ciudad del Compromiso se prolongan desde hace más de tres años. En un primer momento las filtraciones se concentraron en la capilla de la Veracruz, que en la actualidad presenta un mal aspecto. Más tarde se expandieron hacia la capilla del Sagrado Corazón, también la de Santiago, e incluso en algunas zonas del altar mayor. El agua sí mismo ha comenzado a filtrarse en el suelo del templo, donde es fácil encontrar charcos de agua en días de lluvia. La iglesia siempre había sufrido estos problemas, pero tras las obras del castillo se agraparon notablemente. Y el Ayuntamiento de Utrillas convocará la próxima semana un pleno urgente para debatir sobre si se ceden o no unos locales municipales para ubicar las oficinas de la Guardia Civil. El cuartel, recordamos, se encuentra en estado de ruina. Por el momento el Gobierno se ha comprometido a iniciar las obras, pero no ha fijado ningún plazo. Así lo ha reafirmado esta semana el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, durante su visita a Utrillas. Desde el Ministerio aseguran que la construcción del cuartel se encuentra en la primera línea de salida a nivel nacional, por lo que las obras se iniciarían en cuanto Interior dispusiera de financiación. El delegado, junto con el Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, José Soler, y el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, visitaron además las instalaciones municipales que el Ayuntamiento podría ceder para ubicar a los guardias civiles. También el viejo cuartelamiento, que se encuentra en estado de ruina oficialmente desde agosto. Aunque desde ninguna de las dos entidades han puesto fecha para el cierre de las instalaciones, el acondicionamiento del local municipal podría comenzar dentro de un mes, por lo que en primavera la Guardia Civil prestaría servicio desde allí. Y los Bajo Aragoneses no faltaron a la cita el martes con la Monumental de Castel Serás. Sin duda, uno de los momentos más especiales de las fiestas de San Sebastián. La localidad se llenó para ver arder el álamo de más de 22 metros de alto. La Monumental se encendió a las diez y media de la noche y el fuego rápidamente ascendió por el chopo, que presidió una espectacular pira que no dejó indiferente a nadie, especialmente a los vecinos, que se emocionaron al revivir uno de los momentos más especiales del año. Y es que son muchos los castelceranos que se involucran en el acto. Yo lo que me gustaría decir es eso, que aunque solo baila nuestra familia ahora, que me gustaría animar a que baile todo el pueblo, que sería muy majo que bailaran 50 o 60 personas alrededor de la hoguera. El final de una fiesta que empieza el día que vamos a cortar el chopo a la ribera. Creo que la gracia está en luego cortar el chopo en la hoguera. La hoguera se remonta a la creencia antigua de que San Sebastián, patrón de Castelcerás, protegía de las peces y las epidemias que asolaron al territorio en la Edad Media y Moderna. El hecho de que Castelcerás se acoja al patrón de San Sebastián y que lo tenga como patrono y para evitar epidemias, aparte de que las muertes serán fruto de epidemias, de guerras y sobre todo de falta de alimentos, es decir, de la pobreza que existía. Las fiestas de San Sebastián terminaron ayer con una comida popular después de cinco días de festejos. Y momento también muy especial el que vivieron los vecinos de Alcoriza el jueves con la celebración del Día del Patrón. Un acto que está encuadrado dentro de la Semana Cultural que afronta este fin de semana su recta final. Los músicos y actores locales fueron los grandes protagonistas del Día de San Sebastián. Desde por la mañana, los más madrugadores disfrutaron de la misa en honor al patrón y el pasacalles a cargo de la canta. A pesar de que los vecinos habían disfrutado de una noche de hoguera y verbena, todavía quedaron fuerzas también para recorrer las calles al ritmo de las dulzainas gigantes y cabezudos. Las diferentes asociaciones del pueblo siempre se colabora y entonces por la comparsa colaboramos todos los años con el tradicional pasacalles el Día de San Sebastián, que es el Día Patrón de Alcoriza. Entonces, pues bueno, hacemos la plantada aquí, congregamos un poco la gente y ya después haremos un recorrido por el casco histórico de la localidad. Precisamente el desfile de gigantes fue uno de los momentos que más llamó la atención de pequeños y mayores. Los actos continuaron en la iglesia con una misa cantada por la agrupación Corral Alcorizana y por la tarde el grupo local de teatro interpretó la obra Aquí no paga nadie. San Sebastián es sin duda una fecha señalada para los vecinos y en la que ellos son los principales protagonistas. Un día de fiesta, antes iba a trabajar o estoy jubilado, pero pues el día normal, como un día una fiesta del patrón del pueblo, entonces por la mañana ha habido ahí en la Plaza San Sebastián una misa, ha habido canta y ahora la procesión está, el paseo de los gigantes. Por otro lado, la Semana Cultural afronta su recta final con una charla sobre los campos de concentración en Aragón, un taller a cargo de la Alcorizana Isabel Félez o la jornada dedicada a la Peña Taurina. Estamos viendo, bueno, que todas las expectativas que teníamos puestas en esta variación en el programa de este año, pues creo que se están cumpliendo. Estamos consiguiendo que se acerque, bueno, pues público de distintas edades, que es una de las cosas que también nos habíamos planteado y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. Además, el fin de semana continuará el certamen de tapas organizado por la Asociación Empresarial para poner el toque gastronómico a esta Semana Cultural. Y este fin de semana comienza el trofeo BTT Ciudad de Alcañiz. Todos los detalles nos los cuenta Javier Vilchez. Este domingo, estas imágenes que hemos visto se van a repetir aquí en la estanca porque aquí va a comenzar la nueva edición del campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz. ¡Hombre, Iván! ¿Qué tal? El campeón del pasado año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo estás preparando la carrera de este domingo? Cuéntanos. Pues mira, aquí probando el circuito, viendo un poco cómo está todo y a ver, además dan muy buen tiempo, o sea, que de cine. Bueno, un campeonato que vuelve y vuelve igual que el pasado año, con tres pruebas, ¿no? Sí, sí. Será este fin de semana, el 24, el domingo, luego el 7 de febrero y el 27 de febrero. El 27 de febrero sí que es por la tarde y bueno, a disfrutar porque además dan un tiempo súper bueno. Bueno, además de la estanca, iremos también a Motorland y pasaremos también por Pueyo. Eso es, en ese mismo orden. En ese orden. Bueno, ¿alguna novedad en este campeonato? Pues sí, hemos incorporado la categoría infantil para que los chavales también sepan animar, así que eso haremos. Muy bien, pues nada, a seguir entrenando y mucha suerte. Muy bien, venga, gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Y este domingo tenemos más deporte. Nos iremos hasta más de las matas porque en esta localidad bajo aragonesa se va a disfrutar una nueva edición del Cross Escolar, abierto para todas las categorías, desde los más pequeñines hasta la categoría popular. Bueno, pues ya ves, Lucía, qué enclave más magnífico para que se inicie este domingo una nueva edición del Campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz. Sin duda, La Estanca, un gran lugar para practicar todo tipo de deportes, pero además de deporte, este fin de semana todavía nos esperan muchas hogueras y también otros actos culturales. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, donde nos encontramos en Alcoriza se está celebrando la Semana Cultural, donde podrán disfrutar a lo largo de estos días de exposiciones, la Feria de la Tapa y una gran variedad de actos, no se lo pueden perder. En Castelnau se celebra el Día de la Copa y la Hoguera, con almuerzo campestre, tira de la soga en la plaza para subir la copa, charangas y, como no, la tradicional hoguera. En la Puebla de Íjar comienzan las fiestas de invierno. En Castellote se celebra San Macario, en Aguaviva San Antón y en Tronchón San Antonio. La Comarca del Maestrazgo organiza En Busca del Tesoro, la Trufa Negra, una práctica en familia. En librerías Serret de Valderrobres presentan José Luis Muñoz y José Bacaro, el libro Marero y No dar papayas. Y mañana sábado Alberto Pasamontes firmará La Muerte Invisible. Y en Cartelera, en Caspe, Palmeras en la Nieve, Dragon Ball Z, La Resurrección de Efe y El Desafío. Y en Calanda, Bendita Calamidad. Lucía, ¿cómo ves? Un fin de semana donde destacan las fiestas en casi todos los pueblos del territorio. Va a ser muy buen fin de semana y, sobre todo, recuerden, sean felices. Gracias, Raquel. Bueno, pues parecía que el invierno había llegado para quedarse, pero este fin de semana vuelven a subir las temperaturas. Javier de Luna. Hoy les saludo desde la localidad de Azaila, en el Bajo Martín, puerta de entrada del Bajo Aragón Histórico, desde el Valle del Ebro. De hecho, estamos en una de las localidades más cálidas y más secas de todo el Bajo Aragón Histórico. Precipitaciones que, en cualquier caso, son muy necesarias para mantener, para que germinen estos campos de trigo, estos campos de cereal que están empezando a salir y el frío también muy necesario para que enraicen y busquen agua en el subsuelo. Nos encontramos en la vega del río Aguas Vivas, además, y como ven, no hago uso una vez más ni de guantes ni de bufanda porque han vuelto a subir las temperaturas. Las temperaturas que se van a mantener así durante todo el fin de semana, por encima de los valores típicos del mes de enero, temperaturas por encima de los 15-16 grados y, eso sí, ausencia de precipitaciones. Estamos, pues, a las puertas de, probablemente, ser uno de los meses de enero más cálidos desde que existen registros. Y para finalizar, un refrán que hace referencia al tiempo que sí debería ser normal en esta época del año. Por San Vicente, frío o corriente. Que pasen un feliz fin de semana. Decídete ya, anticelulítico o vientre plano. En Sportwell las tienen todas. Ven a probarlas. Hasta aquí la información que nos dejan en los últimos 7 días. Volvemos la semana que viene con más noticias, más actualidad, aquí en los informativos de la comarca. Que pasen una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!